Hola a todas, en este vídeo quiero mostraros mis favoritos en cuestión de cremas hidratantes tanto para la cara como bueno algunas para el cuerpo. En primer lugar ya sabéis que cremas utilizo y que yo voy a destacar que son las de Paquita Ors yo utilizo tres en concreto, una de noche, otra de día y una para el contorno de ojos una es la equilibradora que es esta de noche que es una pasada, está cargada de agua mi piel no sabéis lo que le agradece esta crema, es que es una pasada me encanta y es muy acusa ya os digo, a ver si veis ahí el formato y bueno, es que no la cambio por nada mi piel tiene un problema de hidratación que se me está deshidratada o estaba deshidratada hasta que encontré esta crema que la absorbe de una forma increíble porque yo tenía ese problema que no me absorben las cremas fácilmente se me quedan ahí, cuando me levanto por la mañana sigo teniendo la crema puesta pero me lavo la cara y tengo la piel totalmente rugosa como rugosa, como al tacto áspera bueno, pues con estas cremas que vamos, es que para mí, vamos me ha venido Dios a ver cómo se dice, ¿no? pues eso y bueno, para el día tengo esta de aquí que es la de regaliz la de raíz de regaliz igual me va súper bien porque no me aporta nada de grasa absolutamente me hidrata la piel, se absorbe enseguida y me puedo maquillar enseguida es una pasada de crema y luego ya, pues la siguiente es esta de aquí que es la de ojos y es la que se llama es la de células madre, ¿vale? es para arrugas directamente, yo me la compré para arrugas porque tenía, tengo la zona del contorno con una piel muy finita que enseguida se me marca la arruguita entonces está igual, me va fantástica y bueno, son baratas porque creo que cuestan como unos 20 euros cada una de ellas o sea que, pues que súper bien de precio la he alternado, la de noche, con una de Nivea este año que es esta de aquí, la de la Q10 Plus y está también muy bien mi piel también la acepta bastante bien lo único que el olor me resulta un poco pesado pero por lo demás es una crema que está muy bien sigo, ah, con otras dos cremas que utilizo para las arrugas y que las alterno con las de Paquitaos que son estas dos de la marca Verne, de farmacia y bueno, se me pertenecen las dos a la línea El Watch este es un concentrado para arrugas que me lo aplico en las arruguitas concretas que quiero hidratar en concreto cuando utilizo las de Paquitaos ¿vale? entonces, esto me lo aplico en lo que es las arrugas estas las nasogenianas la de aquí, la del entrecejo y luego me lo puse alguna suelta por aquí y alguna vez me la doy así un poquito en el contorno pero muy poquita y esa sirve para eso cuando no me doy, por ejemplo, las de noche tanto la de Nivea como esta de aquí de Paquitaos utilizo esta que la utilizo como a lo mejor una o dos veces por semana que es, este es el concentrado bueno, pues esta sirve, pues eso para el tratamiento de arrugas directamente y me va muy bien esta es para pieles normales a secas que es la que va para mi tipo de piel y bueno, también me gusta mucho cuando noto la piel que yo que se ha hecho mucho frío mucho calor y mi piel está como eso que me falta hidratación una hidratación potente extra utilizo la mascarilla de Clang Glow que me la aplico por la noche me la dejo actuar toda la noche y a las mañanas siguientes que mi piel está perfecta y es esta de aquí tiene un color como marroncito bueno, yo la tengo aquí con el papel puesto pero está usada que se sale ahí ya veis y bueno, va fantástica o sea, es otra que también me tiene totalmente enamorada esta mascarilla sigo con anticelulíticos utilicé una de Clans que me gustó mucho pero que no os puedo enseñar ya no la tengo y la saqué en verano así que si la queréis ver me hubiera gustado sacarla en favoritos pero no guardé el envase así que pues nada os remito a ese vídeo que os pondré el link para que vayáis directamente por si queréis verla en sustitución me cogí esta de Siseido que es el Advanced Body Creator o como se diga y esta es muy conocida tiene un efecto mentolado también utiliza lo que es la aromaterapia y aparte se queda en la piel y actúa durante las horas no se absorbe así fácilmente ese es un poco el contra que tiene pero bueno para combinarla con cuando haces ejercicio está fenomenal porque es cierto que se notan tanto esta como la de Clans por cierto utilicé también un contorno de ojos que me gustó mucho y que le estoy echando de menos para utilizarlo por el día combinarlo con la de Paquitaos por la noche y el otro por el día pero tampoco me acuerdo como se llama ni tengo el envase igual os pondré el link para que la veáis creo que lo tengo productos terminados y es que me gustó mucho y estoy planteándome en volver a comprármelo pero es bastante caro así que bueno pues a ver cuando saco un dinerito extra y lo invierto en eso para las manos sin duda alguna no me puede faltar esta de aquí que es de Kiel y se llama Ultimate Strange Hat Salve pues eso que sirve para salvarnos la piel de las manos en momentos que realmente lo necesitamos como por ejemplo en el invierno yo tengo las manos siempre súper resecas en el invierno y esta para mí es fundamental tanto que me he comprado este formato que es el grande que es el de 150 ml pero compensa con respecto al otro que creo que era de 50 y se llevan no muchos euros es una cuesta 16 y la otra 20 o algo de eso y ya os digo que me encanta el olor que huele a eucalipto y huele fenomenal y aparte es muy hidratante y no deja la piel la piel grasa sino que la deja como mate pero la deja hidratada así que no me puede faltar de hecho llevo este pedazo de bote en el bolso imaginaos para los labios pues he utilizado mucho este de bobby brown es un bálsamo de labio que a mí me recuerda un poco al sabor de la anís y además es bastante se queda en el labio es decir no se va perdiendo se queda ahí fijo y me gusta por eso lo suelo utilizar como base para los glosses de los labiales luego tengo un color así muy chulimia fijaos es así como rosita se ve bien pero ya os digo es bastante densito pero no es pesado para el labio para la noche sin duda alguna me quedo con el de Nuxe el que se llama Revet Miel o algo así y bueno es que es fantástico y no sé cuántos botes ya ha tenido de estos me encanta porque además viene un montón de cantidad y es bastante denso la textura es un poco rugosa pero te acostumbras y como además es un buen producto que al final te da igual ya os digo y bueno pues este producto que me gusta mucho y que repetiré repetiré y repetiré y creo que ya no me dejo nada más ¿no? pues nada chicas que espero que os haya gustado esta recopilación de mis productos súper súper favoritos para la piel que son para mí muy importantes que es encuestro sobre todo los de hidratación que yo tengo la piel seca y nada pues espero que os haya gustado eso como os he dicho y nos vemos en el vídeo que quiero prepararos sobre mis favoritos para el cabello pues eso que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!